Vamos a empezar el videito aquí con mi brother de quechilero, ahí está chinchambre, voy a echarme el video, ya que acabas andan comiendo ahí, y me lleve esta máscara, que me la voy a echar así, quechinero, tenemos un par de colecciones, que las estoy, ala sí, pues este gato es antiguísimo, ah, cierto, pues chica, hasta las, esas pasitas creo que venían de los cereales, esas pasas, no me acuerdo, chica tenemos este, ala que grueso está este, está de nuevo, estas colecciones están chileritas, vamos a ver, echemos ahí un vistazo, cuantos legos, están muy cool, estas que son colecciones nuevas, milenios, dirían, creo que son como unos hielojos o parecidos hielojos, pero, están cool, la poderosa radio, Godzilla, estos están cool, son DC o, ah, sí, no, son Marvel, son Marvel, ahí está, la mole, que hay más, aquí sí hay, bastantes también de Marvel, están chilerones, ah, este está cool, es un sentinela, Thanos, uy, la luz no deja, perdón, ahí está Thanos, ve como que se está iluminando, un todopoderoso, Kermic, la rana, los Tasmanias, estos están bien cool, y Bugs Bunny, el troll más de troles, aquí ando echando otro vueltón, estos están bien cool, cómics, aquí hay muchos cómics, estos están raros, son de los Thundercats, un dirigible de las Tortugas Ninja, excelente, está a buen precio, la verdad, pósteres de cines, más de Tortugas Ninja, tan cool, me parece, este está genial, los héroes, aquí están en una concha, en un caparazón, hala, qué nivel este, sí, Target, creo que era, hala, qué excelente, los Castores Cascarrabias, esto se llama, me llevó un nostalgia, está bien hecho, está cool, este gorrito está genial, y Pokémon, pues, échense un vistazo por acá, aquí chilero, que mi best brother Jonathan, que le mando saludos ahí en el videíto, y muchos cómics, muy buenos, pues, en estos cómics, más de alguna rareza de averbos, de expulsiva, ah, es este, ah, la gran 6 noventeros, ya es vintage, ya me sentí viejo, ya, ya, saber que esas son las épocas donde nací ya, con razón tanto, Bosque Chilero, este me llamó la atención, quién es, es Blade of the Immortal, Blade of the Immortal, ah, está cool, la gran, la pintura, está, está bien, bien chilero, está bien detallado, qué cool, es un manga, genial, y The Punisher, pues, vengase, que chilero, muchachos, como dice, está bien chilero.